1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y un lejano marquichuelo que miraba Y una blanca labiota sobre el mar Yo tan solo recordando la aventura que se fue La aventura que en tus bravos sabrosos disfruté Bajo el palio sonrosado de la luz crepúscula Mirando al mar soñé Que estabas junto a mí Mirando al mar yo no sé Y acordándome de ti lloré La dicha que perdí Yo sé que ha de tornar Y sé que ha de volver a vivir Cuando yo esté mirando al mar La dicha que perdí